Vamos a ver a Cytomegalovirus como una causa de neumonía. Cytomegalovirus es un virus que pertenece a la familia del herpes, la familia del herpes. Y Cytomegalovirus es, digamos, el virus 5 del herpes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El virus 5 de la familia del herpes es el Cytomegalovirus. Y Cytomegalovirus, el tipo de neumonía que produce, va a ser una neumonía atípica. Esta neumonía también se llama neumonía intersticial. Entonces, o produce una neumonía atípica. Y estos pacientes van a ser clásicamente pacientes que están recibiendo quimioterapia. Quimioterapia o pacientes que recibieron un trasplante, un trasplante de órgano. Porque los pacientes que reciben trasplantes de órgano, estos pacientes están inmunocomprometidos. Se les da terapia inmunosupresora. Y al darles terapia inmunosupresora, estamos inmunocomprometidos a estos pacientes. Inmunocomprometidos. Entonces, este Cytomegalovirus generalmente afecta a los pacientes que están inmunocomprometidos. Y lo más clásico es un paciente que recibió un órgano, que se les da un trasplante de órgano. O las personas que reciben quimioterapia. Y el tipo de neumonía que produce es una neumonía atípica. Atípica es lo mismo que una neumonía intersticial. Y el Cytomegalovirus pertenece a la familia del herpes. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.